Samsung suspende temporalmente su relación con un suministrador chino sospechoso de usar trabajo infantil. El número uno mundial de los teléfonos móviles hizo pública esta decisión después de que la Asociación de Defensa de Trabajadores China Labor Watch denunciara a la empresa Dongguan Xinjiang Electronics, situada en el sureste de China, por emplear a menores de 16 años. De confirmarse estas acusaciones, Samsung rompería definitivamente su relación contractual con la firma. China Labor Watch, con sede en Nueva York, culpa en todo caso al surcoreano de no aplicar su código ético y llevar a cabo una vigilancia ineficaz con sus proveedores chinos. Dongguan Xinjiang Electronics estaría haciendo trabajar 11 horas diarias a los chicos sin remuneración por las horas extraordinarias ni seguro social.